A mi Biedob A mi Biedob Somos Bolli A mi Biedob Amo hay Biedob Amo hay Biedob A mi Biedob Amo hay Biedob Amo hay Cunhu-Hadob Amo hay Biedob Amo hay Biedob Amo hay Cunhu-Hadob E si se vuelve a la vuelta non hay Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres Ya drone, mientan, amis, sus hermanos, buscán, su hermano, se los hermano, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!